La prohibición de la juca o pipa de agua en lugares cerrados y públicos, artefacto cuyo uso ha crecido en la juventud, sigue siendo tema de debate pese a la aprobación y convertida en ley. Para Miguel Marumba, propietario de un popular negocio de juca en Santiago, dijo estar de acuerdo con la ley que regula el uso de la juca, pero aclaró que no impedirá el mal uso que puedan darle los clientes. O sea, si usted tiene su juca y desea seguir fumando su juca en su casa, tranquilito, compartiendo, usted no tiene ningún problema. Ahora, lo que estamos viendo es que va a afectar nuestras ventas, nuestros ingresos, porque los bares, discotecas, juca lounge, terraza, se van a ver afectados por la venta porque no van a poder seguir dando el servicio. Aseguró el comerciante que aunque su uso sea prohibido en los lugares cerrados y públicos, los aficionados continuarán demandando la misma. Para Noticias y Bovisión, Eusebio Mejía.